Son el afán de cualquier aventurero, el sueño de todos los biólogos y un lugar mítico perdido en las leyendas de la historia contemporánea. Las Islas del Cisne son el lugar más remoto de la República. Es considerado el último sitio montaraz de Honduras. Ubicadas a más de 250 kilómetros de la ciudad de Trujillo y unos 230 kilómetros de Puerto Lempira, arribar a estas no es asunto sencillo. Existen únicamente dos maneras. A través del mar, durante 14 horas de vaivén, capaz de desarrollar las piernas marineras de cualquier citadino, y por aire, en un vuelo de unos 90 minutos desde la ciudad de la Seima. Cualquier aproximación a las islas presenta una característica común. No existen rutas comerciales que lleven al sitio. Prestos sobre la travesía, el mar Caribe se manifiesta por doquier como una sábana envolviendo todo en colores azul y blanco, dando una premisa del sitio más alejado de la soberanía hondureña. Océano y cielo, mar y nubes. Y cuando la añoranza por la tierra se convierte en necesidad apremiante, sobre el horizonte se manifiesta un pequeño punto de tierra que pronto se reconcilia en dos islas. Cisne mayor y cisne menor, así como un pequeño callo de nombre Pájaro Bobo. Juntas presentan un poco más de 3 kilómetros cuadrados de superficie. Podrá parecer un espacio pequeño, pero lo que sugiere un área reducida presenta una historia y características que rayan en lo sublime. El archipiélago debe su existencia a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica, quienes la vienen empujando del fondo del mar desde hace unos 23 millones de años. Son islas oceánicas, y es imposible no observar su origen submarino en casi cualquier rincón, evidenciado en las rocas de coral que tapizan la superficie. Se presume que Cristóbal Colón repostó en el archipiélago en 1502, y a través del tiempo, las Islas del Cisne han servido múltiples propósitos. Desde refugio de piratas, a partir de esto su nombre por el pirata Charles Swan, fueron mina de guano en la segunda mitad del siglo XIX, plantación de cocoteros de la United Fruit Company, y puesto de cuarentena de ganado bovino del Servicio de Ganadería de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, sirvieron como estación de radio clandestina de la Agencia Central de Inteligencia en la década de 1960. Regresaron a la soberanía hondureña en 1971, y desde 1990 se convirtieron en reserva marina, y con ello se han venido recuperando y presentan un apreciable grado de conservación. El archipiélago está bordeado por arrecifes de coral que se manifiestan con colores hipnóticos sobre y debajo de la superficie, resguardados de una fuerte corriente oceánica que advierte del peligro de coquetear con éste. Consecuencia de sus características geológicas, las Islas del Cisne presentan muy pocas playas. Podría sugerir la apariencia de una fortaleza por sus farayones perimetrales que se extienden desde el fondo del mar intentando alcanzar el cielo. Una vez en Cisne Mayor, la vereda no es tan simple, a pesar de ser un lugar totalmente plano. En el espacio considerado por la pista de aterrizaje es sencillo desplazarse, pero por fuera de ésta el camino se vuelve complicado debido a la espesa vegetación arbustiva. Existen algunos senderos dentro de Cisne Mayor que conectan con los principales sectores y conducen a los paisajes más cautivantes de la isla. Sin embargo, Cisne Menor es totalmente inaccesible. A pesar de localizarse a menos de 300 metros de Cisne Mayor separados por un canal de agua somera, la corriente oceánica es considerable, aunado a que no existe un espacio seguro donde atracar ya que la isla se encuentra totalmente rodeada de filosas rocas. Aún con la dificultad de transitar las islas, la riqueza de su vida silvestre no tiene comparación. Su ecosistema es único entre aquellos presentes en Honduras. Esto debido a que sus características biológicas son más adecuadas en descripción a aquellas regiones secas del Caribe. Es decir, la vegetación de las islas de la bahía y los cayos cochinos es más húmeda y con árboles más altos. Es una verdadera sorpresa llegar a un sitio del Caribe y ser bienvenido por un arbustal seco y que al mismo tiempo es totalmente diferente a aquellos arbustales secos que presenta la tierra firme de Honduras. Describir cada una de las especies silvestres observadas en las islas del cisne sería una actividad exhaustiva y digna de una producción particular. Sin embargo, se puede hacer justicia comentando alrededor de los extensos arbustales presentes en cisne mayor y cisne menor, los cuales abruptamente se convierten en pequeños refugios con árboles y palmeras que dan una necesaria sombra para los animales que habitan en estas y así escapar por ratos del impresionante calor tropical. Es imposible no maravillarse ante la fortitud de la vida para manifestarse en los lugares más adversos y con esto prosperar en ambientes únicos. Hay flores por doquier, polinizadas por insectos en un trabajo armónico, flores de colores grandes y pequeñas que sirven de alimento a la exuberante población de iguana verde. Aún en los sitios que carecen de vegetación arbustiva, la vida impregna de color el suelo. Cerca de la bahía de Jacobson existe una población de lirios que observan con meditación el paso del tiempo, acobijadas en la tranquilidad de un sitio que garantiza su conservación. Hay enormes palmeras presentes en otros sitios del Caribe, pero únicas en Honduras al estar solamente en el archipiélago. Al mismo tiempo, y en aras de sentirse en casa, es posible encontrar árboles de indio desnudo, una especie reconocida y utilizada por los hondureños en variedad de propósitos. Las islas del cisne presentan una cualidad muy especial en cuanto a su riqueza biológica. El día se encuentra gobernado por los reptiles, mientras que la noche es el dominio de los arácnidos y los crustáceos. Curiosamente, en este archipiélago no habitan anfibios, ya que, para este tipo de animales, el aislamiento geográfico del archipiélago es tal que, para flotar sobre vegetación desde otros sectores del Caribe y de intentarlo, quedarían expuestos a la súbita deshidratación y la muerte. En el archipiélago habitan diversas especies de reptiles. Destacan las inmensas iguanas que adornan los árboles como decoraciones navideñas de colores verde y naranja y las que ocasionalmente sobresaltan al incauto cuando se cruzan por el camino o se lanzan desde un árbol. En ningún otro lugar de Honduras se puede encontrar esta increíble densidad de iguanas y con el grandioso porte que ostentan. Cualquier árbol parece estar a punto de quebrarse sus ramas al sostener estos enormes reptiles. Al mismo tiempo, un habitante introducido al archipiélago es la lagartija de cola enrollada, la que resguarda todas las piedras, rocas de coral emergido y cimientos de concreto. Esta especie vino de polizón desde las islas Caimán en algún momento del siglo XX. Se pasean por la isla como inmigrantes naturalizados que ya no temen la deportación y con su andar de animal prehistórico se pasean en completa libertad modelando sus hirsutas colas en actitud de desafío. Y muy especial es la lagartija de islas del cisne, especie endémica del archipiélago. Esta lagartija, debido al aislamiento genético que presenta, fue elevada a especie a partir de las diferencias con otras lagartijas similares del Caribe. Y lo más importante es que en las islas del cisne esta lagartija es abundante. Da la apariencia de que cada árbol tiene una lagartija ejerciendo el dominio pleno, como diciendo, este árbol es mío, una alegre noticia para una especie que se encuentra amenazada, pues únicamente existe en este lugar. Al caer la noche, la perspectiva de la realidad cambia. La oscuridad total impera y es muy fácil desorientarse a pesar de ser un sitio plano. Al alumbrar la pista de aterrizaje, miles de puntitos brillantes se manifiestan y cada uno de estos es el reflejo de los ojos de pequeñas arañas lobo acechando su siguiente comida en la complicidad de la noche. Estas pequeñas arañas son inofensivas, no presentan una amenaza más que para los grillos de los que se alimentan. Al adentrarse en el arbustal, se observa la hora pico de los crustáceos. Casi se podría decir que hay un color de cangrejo para cada día de la semana. Durante la expedición, se pudo observar dos diferentes especies, el cangrejo de Halloween, que según su edad es su color, y el siempre versátil cangrejo ermitaño, que hace su hogar en caracoles abandonados. Caminar dentro del bosque durante la noche en las Islas del Cisne es asunto de tacto para no pisar estos curiosos habitantes del suelo insular, mientras se alimentan de trocitos de vegetación, frutos y materia en descomposición. Y hablando de vegetación, se puede encontrar mucho sargazo sobre las playas. Estas algas, importantes como refugio de peces en el mar, llegan a la isla y le brindan un peculiar aroma a agua salada y pescado. Recuerda al olor del pescado seco en cuaresma. Es un olor que perdura en la memoria para siempre. Regresando al dominio del día, los animales diurnos realizan sus actividades cotidianas. Tal es el caso de la guatusa, roedor conocido en Honduras y que también se encuentra presente en las Islas del Cisne. Sin embargo, antes de 1955, en el archipiélago habitó otra especie de roedor de nombre Utía, la cual fue extinta por una diversidad de razones que van desde huracanes, cacería e introducción de gatos. Y es hablando de gatos, que pudimos encontrar a dos famosos personajes de la isla, náufrago y pirata. Los únicos gatos que aún habitan en las islas y los que por fortuna son machos. De esta manera, las poblaciones de felinos no podrán aumentar en la isla. Es de elogiar el esfuerzo realizado por la Fuerza Naval de Honduras a través del tiempo, extrayendo los animales ferales de la isla, particularmente el ganado vacuno. De las cosas más impresionantes, entre las cosas increíbles de las Islas del Cisne, son sus colonias de anidación de aves marinas. En los sitios conocidos como Fowler's Point y Goat's Point, el pájaro bobo café utiliza los farallones de coral emergido para criar a la siguiente generación de aves. Este proceso se ha llevado de manera ininterrumpida por miles de años. En el archipiélago anidan tres diferentes especies de pájaro bobo. El pájaro bobo café, la estrella indiscutible de las islas, el pájaro bobo enmascarado y el siempre esquivo pájaro bobo de patas rojas. Estas hermosas aves se muestran sin miedo, pues nadie las molesta. Los polluelos cubiertos con blanco plumón observan con curiosidad el mundo que se abre ante sus ojos, no hay una presencia humana que cause estrés sobre ellas. Es como si el tiempo se hubiese detenido en el archipiélago y se esté visitando un territorio previo al descubrimiento de América en sus mares de canto sonoro. Es de comentar que en las islas del cisne existió una población de ave propia de Norteamérica, el cardenal, especie que fue introducida en algún momento del siglo XX desde Estados Unidos, ya que en ningún sitio del Caribe esta ave hace su hogar. Buscamos exhaustivamente esta especie sin detectarla. Quizás ya no habita el sitio o quizás es una criatura tímida. Al mismo tiempo, una especie que ya no habita las islas del cisne es el sorsal de patas rojas, la que fue extirpada del archipiélago en el siglo XIX. Sin embargo, el sorsal de patas rojas es una especie común en otros sitios del Caribe. Otras aves comunes en el archipiélago son la paloma de corona blanca y el tijulisleño, muy conocidas por los habitantes de las islas de la bahía, pero no tanto por los hondureños en la tierra firme, ya que su distribución es insular. Y es hablando de aves que en Islas del Cisne habita un pequeño chipe que es igualmente común en el Caribe, pero que en Honduras únicamente se puede encontrar en estos tres kilómetros cuadrados de soberanía. El chipe vitelino es un pequeño pajarillo de color amarillo huevo, de ahí su nombre, el que a cualquier hora del día engalana los espacios arbolados de las islas con su melodioso canto. Esta es quizás la especie de ave más difícil de ver en todo el país. Es el trofeo fotográfico de cualquier aventurero de las aves en Honduras. Sin lugar a dudas, la belleza paisajística que ofrecen las Islas del Cisne es única en todo Honduras. Sus farallones incólumes donde la marea se estrella con ritmo eterno, su vida silvestre pintando de colores cada esquina, el calor tropical contrastado con repentinas tormentas oceánicas que dan la sensación que el mar se tragará las islas, aumentan la magia de este fantástico lugar. Y se hace necesario recalcar que las Islas del Cisne no siempre fueron indómitas. A pesar de prácticamente carecer de fuentes naturales de agua más que la lluvia, las islas fueron muy codiciadas por su ubicación estratégica y fueron un importante bastión logístico durante la Guerra Fría. La arqueología del siglo XX en este lugar es impresionante. En particular, los cimientos de la controversial Radio Swan, utilizada para propaganda anticomunista contra Cuba en 1960, maquinaria para la construcción de la pista aérea abandonada por los SEABEES o Batallón de Construcción Naval de la Armada de Estados Unidos, los restos de una aeronave recordada únicamente por su tripulación, una barcaza hundida en el muelle por un mal tiempo inesperado, tanques de combustible que con estoicismo se oxidan y otras nimiedades entre los cimientos abandonados de estructuras que sirvieron propósitos geopolíticos, se manifiestan como fantasmas, abriendo la imaginación del cómo fue la Guerra Fría en Islas del Cisne, mientras el bosque las reclama como suyas. Sin embargo, desde que Honduras recuperó la soberanía del archipiélago en 1971, las condiciones naturales se han venido recuperando. En definitiva, las Islas del Cisne son un sitio precioso y único en el país. Es de suma importancia recalcar que aún con estas características espectaculares, las islas carecen de un potencial para el turismo debido a su posición aislada, fragilidad de ecosistemas y carencia de agua para sostener poblaciones humanas por tiempos indeterminados. Actualmente, las islas son utilizadas para monitorear el movimiento de la placa tectónica del Caribe y recopilar información meteorológica. Es además un importante apostadero de la Fuerza Naval de Honduras, con una múltiple misión de asistencia a embarcaciones pesqueras, proyección de soberanía y protección del último sitio indómito de Honduras. Los Infantes de Marina realizan un apreciable trabajo en el archipiélago, una labor sacrificada, reservada para los mejores hondureños y así tener el privilegio de permanecer en el archipiélago. Las Islas del Cisne son un espectáculo natural, el apostadero más remoto, el sitio más hermoso y el bastión norte de la soberanía hondureña. Un orgullo para todos los hondureños. Un orgullo para todos los hondureños. Un orgullo para todos los hondureños.